galería musical un espacio para compartir la música que ha hecho historia en sus versiones originales abre tu mente permite a tus oídos transportarse a través de los sonidos y no amigos muy buenas tardes reciban un saludo cordial de reinaldo mota molina desde jalpan de serra en la sierra gorda queretana esta tarde que está fresquecita fría un poquito fría pero agradable agradable como siempre es agradable la sierra gorda la verdad el tema de la galería musical de este día es la mujer huapanguera hacemos eco de la magnífica iniciativa del patronato pro huapango y cultura huasteca de amatlán naranjos veracruz que bajo la presidencia de nuestro estimado amigo santiago pérez gómez impulsó dedicar el vigésimo en vigésimo sexto encuentro de las huastecas que se celebra cada año en dicha localidad a exaltar las virtudes de la mujer en la huasteca el acontecimiento tuvo lugar del 27 al 29 de noviembre pasado en medio de una concurrencia inusitada en donde el brillo de la mujer tuvo el fulgor que merece en todos los ámbitos del huapango canto trova ejecución composición baile fragancia y sensibilidad cualidades que sólo la mujer posee para hacer esta música inmortal recibieron la presea sol poniente el máximo galardón establecido por el patronato como testimonio del reconocimiento perenne por su aportación a la preservación del huapango que es identidad de nuestro país y herencia cultural de las generaciones que en este sentido vienen empujando muy fuerte seis mujeres que son figura representativa de la mujer en la huasteca emma masa del ángel la güera masa las hermanas natalia y maría antonieta valdés flores esperanza sumaya del ángel todas ellas de la región del pánuco pati chávez de yera y zoraima galindo de ciudad victoria tamaulipas y y y y y y Es la perla más preciosa, la madre sobre la tierra, la madre sobre la tierra, es la perla más preciosa. Es la perla más preciosa, la madre sobre la tierra, la madre sobre la tierra, es la perla más preciosa. Es pena muy dolorosa, pa' el hijo que no la quiera, donde estás madre amorosa, quien darte vida pudiera. Cuando mi madre vivía, me daba varios consejos, me daba varios consejos, cuando mi madre vivía. Cuando mi madre vivía, me daba varios consejos, me daba varios consejos, cuando mi madre vivía. Y llorando me decía, no me hagas tantos desprecios, que se ha de llegar el día, que se ha de acordar con Dios. Mis padres que fueron dos, murieron que Dios los guarde, murieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos. Mis padres que fueron dos, murieron que Dios los guarde, murieron que Dios los guarde, mis padres que fueron dos. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con la muerte de los dos, no tengo padre ni madre, hoy me ampara solo Dios, como la pluma en el aire. Con Natalia, le compartimos La Rosita, acompañada por el trío Renacimiento Huasteco. 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 Música Tú me mandaste unas cosas con letras muy exquisitas, con letras muy exquisitas. Tú me mandaste unas cosas y me mandaste unas rosas que a pesar de estar marchitas, que a pesar de estar marchitas todavía están olorosas. Música Rosenda Segura del Ángel fue una destacada trovadora de Osuluama, Veracruz, allá por 1904, contemporánea precisamente de Tomasita del Ángel. Doña Rosenda, madre de Don Samuel Martínez Segura, uno de los poetas decimistas más destacados de la región. Esperanza Sumaya del Ángel, que nos ha visitado aquí en Jalpan, aparece también en la antología del Son de México, con una versión de la malagueña que nos hace pensar en los orígenes hispanos de esta controvertida composición. Al respecto, creo que más bien lo que sucedió es que el viejo Elpidio y Pedro Galindo crearon una nueva versión de este huapango, titulado igual, que es el que aparece registrado a su nombre y que todos conocemos. Música Música En la tarde cuando ponga Dios el término a mi vida, Dios el término a mi vida, en la tarde cuando ponga, me sumergiré en la sombra, heredándote mi vida, heredándote mi vida, aunque el creador se interponga. Música Aunque el creador se interponga, no he de dejar de quererte, no he de dejar de quererte, aunque el creador se interponga. Aunque el creador se interponga, si Dios me manda a la muerte, te ha de perseguir mi sombra, te ha de perseguir mi sombra, para no dejar de verte. Música 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 Zoraima Galindo Linares es otra de las galardonadas con la presea sol poniente de Amatlán. Zoraima no es solamente magnífica trovadora, sino actual piedra angular del Huapango, impulsora de zones en desuso y maestra apasionada, junto con Santiago su esposo, que imparten y han impartido talleres en muchos lugares de Tamaulipas. Sus hijitas Zoraima y Cecilia siguen firmemente sus pasos en la senda huapanguera. La presea sol poniente creada en 1993, siendo presidente del patronato pro huapangu y cultura huasteca y fundador del Encuentro Anual de las Huastecas, David Celestino Cisax, entrañable amigo con quien recorrimos muchos caminos del huapango huasteco, del que fue un apasionado. Dicha presea es una réplica de la deidad sol poniente, cuya escultura prehispánica mide unos 70 metros de altura, de origen Tenec, es decir huasteco, con influencia tolteca, hallada en los alrededores de Amatlán, Tuxpan, Veracruz, y que el pueblo conserva desde entonces en el centro de la plaza de Amatlán. Y lo hacen además con muchísimo orgullo. Con Zoraima y sus huastecos le compartimos la Prietita Clara de Jesús Echevarria. ¡Qué bonito es tu vestido! Todo fuera y nada adentro, todo fuera y nada adentro, ¡qué bonito es tan precioso! Te lo digo como cumplido, ingenuamente, ay, no soy maloso Ay, la, la, ay, la, 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 la La tierra, 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 la la, 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 la Y hay las nubes asombradas como espantadas de mirarnos, como espantadas de mirarnos, hay las nubes asombradas. Hay la agüita pa' regarnos como a plantitas raras, como a plantitas raras. Hay la agüita pa' regarnos en la secretita clara, nos queda tiempo ahí pa' jubicar. ¡Ay, la-la-la, ay, la-la-la, ay, la-la-la-la, ay, la-la-la-la, ay, la-la-la-la, ay, la-la-la-la, ay, la-la-la-la-la. Una importante innovación en la entrega de reconocimientos a huapangueros de amplia trayectoria de Amatlán es la incorporación de jóvenes valores que están pisando muy fuerte en los avatares del huapango y son muchas mujercitas, niñas y jóvenes que destacan notablemente en la ejecución y en la trova. Las Alondras Huastecas de Ciudad Valle, San Luis Potosí, es uno de los tríos que recibieron este reconocimiento por su destacada labor en la música, canto, lírica y promoción cultural al lado de otras sobresalientes mujeres huapangueras, promotoras, difusoras e intérpretes de esta música maravillosa de México particularmente de la región huasteca. El trío lo conforman las hermanas Dana y Rebeca Limón Cordero y Diana Laura Hernández Villa. Las conocimos a ellas siendo muy pequeñitas en el encuentro de jóvenes troveros de Purísima de Arista de Arroyo Seco, Querétaro. Huasteca, por tus encantos me ha llenado de emoción, al escuchar tus huapangos lo mejor de mi región. El lindo tu amanecer, el olor a caña y café, y el beso de la mujer, eres como probar la miel. Ay huasteca linda, tú eres dichosa, por tus huapangos y tu mujer, eres hermosa. Y arriba mi huasteca, seguro que sí. Cuando amanecer tus cielos, escucha los manantiales, por la noche yo te quiero, por esos bellos cantares. El aguasteca y de alguien, la que México reclama, la oliva se convence, también la vera cruzana. Ay huasteca linda, tú eres dichosa, por tus huapangos y tu mujer, eres hermosa. Y huasteca tiene un don que le dio el niño Jesús, esa parte a mi mozón, desde Hidalgo a Veracruz. Por eso huasteca linda, tú eres dichosa, por tus huapangos y tu mujer, eres hermosa. ¡Tiense, oiga el guapangos! Otra importante innovación en el otorgamiento, digo, otra importante innovación es, en Amatlán desde luego, es el otorgamiento de medallas al mérito a mujeres, niñas y jóvenes por la labor que desarrollan en la música, canto, lírica e impartición de talleres de Huapango. Yuyulzin Pérez Apango desde Pechimla, Veracruz, es una de ellas, y le compartimos el ausente con el trío Tlacuatzin de Tanquianza Luis Potosí, del que forma parte. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. Eso bien comprenderás, y para ti es una gloria, y para ti es una gloria, y ausente te quiero más. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. Te seguiré yo por verte, por donde quiera que vas. Te seguiré yo por verte, por donde quiera que vas. Te seguiré yo por verte, para que sepas no más, solo que quiera la suerte, solo que quiera la suerte. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. Tú constituyes la gloria, en el mundo ambicionado, tú constituyes la gloria. Tú constituyes la gloria, en el mundo ambicionado. Y si tengo esa victoria, dale claras de mi lado, dale claras de mi lado, pero no de mi memoria. Oh, 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 oh. Mis tristezas calmarás, si de veras me has querido, si de veras me has querido. Mis tristezas calmarás, si de veras me has querido. Mis tristezas calmarás, mis tristezas calmarás, si de veras me has querido. No te dejaré jamás, pues ya bastante sufrido, pues ya bastante sufrido, esto me comprenderás. Palpable, clara y notoria. Por ti ha sido mi pasión, palpable, clara y notoria. Por ti ha sido mi pasión, palpable, clara y notoria. Por ti ha sido mi pasión, digna de formar historia. Es para mi galardón, es para mi galardón, y para ti es una flor. En tu mente fijarás, para que ahí viva estable, para que ahí viva estable. En tu mente fijarás, en tu mente fijarás. En tu mente fijarás, para que ahí viva estable. Para que ahí viva estable, en tu mente fijarás. Algo que no olvidarás. Esta verdad invejable. Esta verdad invejable. Ausente te quiero más. Estás escuchando Galería Musical. Vamos a un corte de estación y en un momento regresamos. No te separes. Te invitamos a continuar sintonizando Galería Musical. Un espacio para compartir la música que ha hecho historia en sus versiones originales. Continuamos. El tema de la Galería Musical que estamos compartiendo con usted este día es la mujer huapanguera. Recuerde que este programa será repetido el domingo próximo a las 10 de la mañana por esta misma frecuencia. Le invitamos a sintonizarnos. Conscientes desde hace mucho tiempo de la creciente presencia de la mujer en la interpretación del huapango. En 1997 participamos en la emisora Cambio 1440 de la Ciudad de México en el programa Territorio Nacional. Invitados por nuestro estimado amigo Anatolio Vázquez. En él presentamos por primera ocasión el tema la mujer huapanguera. En alusión al cual denominamos así hoy esta emisión especial. Con algunos de los temas musicales que compartimos al principio de este programa. Fue tal la acogida del público radioescucha que fue necesario realizar un segundo programa para satisfacer el interés del público. Hoy nos congratulamos de abordar nuevamente este tema en reconocimiento a la extraordinaria labor de la mujer. que además de cumplir con las funciones propias de su naturaleza de esposa y madre y todo cuanto ella implica. Se da tiempo para abrir caminos a contracorriente de prejuicios establecidos en el género del huapango. Que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba exclusivo de los hombres. Las flores de las huastecas de San Joaquín Querétaro. Pioneras de este avatar. Vivieron estas experiencias que sin duda maduraron su carácter y su calidad interpretativa. No solo eso sino también en la composición. Chávez es autora de Con rumbo a la sierra que le compartimos con especial agrado. Sí, la vida normal es la tienda siempre que le compartimos con especial agrado. No solo eso sino también en la exposed lógica en leves de la risa se dice que yo se低 meu, enlineМaga, no solo avędarse donde historically shroudiz shower por la ruta que transforma. Me voy a得ar de mi vida totalmente muestran, No solo eso sino nada sino algo así que así es un poco de poder запalgrino, voy por esos municipios de mi tierra, ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las que han decidido romper Más claros a las gargantas y a las manos mariposas Contra helicópteros rosas y bordados en las mantas Contra pesadumbres tantas Que impiden oír y ver la dignidad del saber La inteligente malicia contra cualquier injusticia Y el silencio de no ser Hoy día en que la selva jime y acurruca en su regazo Protegiendo del salvaje que aniquilio que lastime Hoy por hoy que se dirime Todo lo mejor que quieres Me alegro por las mujeres Aquí la tigre tucán Porque ya nunca serán Esclavas de los deberes ¡Gracias! 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 Agradecemos los saludos de Doña Oliva de Capulines Y le enviamos un saludo muy cordial a Abraham, su hijo, que siempre nos escucha y también desde luego a Doña Nico, a Don Abelardo y a toda la familia! ¡Un abrazo! Y continuamos con nuestro programa. Las medallas al mérito otorgadas por el patronato las recibieron Cecilia García Boeta de Altamira, Érica Medallín Damián de Ciudad Valles, Carla Hernández Ramírez de Colatlán, Zoraima Galnares Aguilar de Pánuco, Stacu Allende Telles de Huachinango, Yuyulzin Pérez Arango de Tepetzintla, como lo decíamos antes. Además, nueve tríos de diversos estados en los que se encuentran las Palomitas Serranas de Palomas, Guanajuato, y tres talleres formadores de Huapango. Otro trío con medalla fue el trío Santa Cecilia, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, integrado por las pequeñas hijas de Zoraima y Santiago, Zoraima Guadalupe y Cecilia Leilani. Con ellos le compartimos el caballito. Zoraima Guadalupe y Cecilia Leilani. Cómo yo estaba en el plan. Cómo yo estaba en el plan. Estar aquí de visitar. Estar aquí de visitar. Cómo yo estaba en el plan. Y me traje todo el plan. Y eso faltaba de estar. Si estoy a matar. Soy Zoraima Guadalupe y Cecilia Leilani. Este verso es muy cortito. Y yo lo practico a diario. Y yo lo practico a diario. Este verso es muy cortito. Este verso es muy cortito. Y yo lo practico a diario. Y yo lo practico a diario. Y yo lo practico a diario. Este verso es muy cortito. Yo lo canté este poquito. Cantándoles en el avión. Amatrán de felicito. Con su fin de aniversario. El domingo. Imagino que la docente. A ese vento concurrido, y el techo como en su casa, en este mar tan querido. ¡Esta es la bonita silla! 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 Pati Chávez de Yera, Tamaulipas es una incansable poetisa, decimista y trabajadora de Huapango Huasteco que recibió la presea Sol Poniente. Con ella cerramos esta emisión en homenaje y reconocimiento a la mujer huapanguera. Alegre bajo la cuesta de Trinca dan carretera, alegre bajo la cuesta de Trinca dan carretera. Se ve muy bonita cuesta y a lo lejos la tradera mi corazón se abre presta porque voy llegando a Yera. La, 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 porque voy llegando a Yera. Gracias por ver el video. Recuerde que este programa será repetido el próximo domingo a las 10 de la mañana por esta misma frecuencia. Le invitamos a sintonizarnos. Hasta la próxima emisión de Galería Musical. Alegre la vida, paz a la pérdida, suba al diario. Alegre la vida, paz a la pérdida, suba al diario. De ahí te vas a la plaza y enfrentes un campagario y visitas en tu casa a la Virgen del Rosario. Baila, 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 baila. La Virgen del Rosario. Desde el cerro de la cruz de Yera se fue un buen gacho. Se los guido por Jesús y se los dijo a los machos cuando se apague mi luz. Que venía al mes y te gacho allá. Que venía al mes y te gacho. Así concluimos la emisión de este día. Te esperamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en un nuevo programa de Galería Musical. Una producción original del programa cultural al rescate de nuestras raíces. Buenas tardes. Son las 7 con 3 minutos. X, E, U, J, A, L. Radio y Televisión Querétaro. 1,200 AM. 5,000 watts. Estudios en Piedras Anchias número 100. Alpan de Serra, Querétaro, México. Radio y Televisión Querétaro. Es crear un mundo altar. Llevarte a través de ambientes y situaciones que pueden parecerte conocidas. Y solo así provocarte reacciones, sentimientos. E ideas de cómo podrían ser las cosas. Y de que al ser el más es la radio novela. Historias que merecen ser escuchadas. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Quién estaba aquí? ¿Yo? Lunes ayer, 12.30 de la tarde. Radio Querétaro. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con el que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos y enfrentar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo. México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional. INE. Nací en esta tierra y conozco cada una de sus comunidades. He compartido mi experiencia desde las aulas a más de cuatro generaciones de mi intenso. Esto me hace amar a mi tierra. Por eso, mis compromisos son. Para tu salud, que haya doctores y medicinas. Por tu economía, empleo en el campo y en turismo. La obra social será prioridad de mi gobierno. Soy Seria Durán. Juntos construiremos el progreso que Builinpan se merece. Este 6 de diciembre vota por Alianza. Mi compromiso es por Builinpan. Soy Cristina, ciudadana builintense y comprometida. Asumo los retos con decisión. Con tu voto tendremos mejor atención y más medicinas. Más seguridad y una base de policía estatal. Obra pública hecha por manos builintenses y empleo temporal. El Builinpan que nos merecemos será una realidad. Querétaro ya cambió. Ahora, Builinpan. Este 6 de diciembre, vota PAN, vota PRD, vota por Cristina Cainza. Son las 7 con 6 minutos. Los ojos que tú tienes son luz de mis amores. Son las 7 de diciembre, vota PAN, vota por Dios. Es el amor que yo he cifrado en ti. Tú, en cambio, ni un recuerdo guardas para mí. Yo quiero unir nuestros corazones ya. Para quererte y adorarte sin cesar. Los ojos que tú tienes son luz de mis amores. Cuando yo me pico en ellos, ellos no me corresponden. En un momento, en un momento fiel, decirte lo que siento. Te juro serte fiel hasta morir. Si me abocas tú. ¡Si te amo a tu! No encambio ni un recuerdo guardas para mí Quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar Los ojos que tú tienes son luz de mis amores Cuando yo me pido en el yo, ellos no me corresponden En un momento quiero decir a lo que siento Que te juro serte fiel hasta morir Si me amas tú 1200 AM Radio y Televisión Querétaro Este es el maracumbe, el rey de todos los hombres Querido de la mujer, el rey de todos los hombres Querido de la mujer, el rey de todos los hombres Que se nos van a comer 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 Pacarillo, pacarillo, pacarillo Pacarillo volador En un cofrecito de oro Se va mi vida, se me va mi amor Pacarillo, pacarillo Pacarillo volador En un cofrecito de oro Te está llevando mi corazón Pacarillo, pacarillo, pacarillo Cruzadas por muchos mares Los quietos y tranquilos Otros mares azotados Por curioso ventajal Sentirás la alejaría, el cansancio y la agonía, pero buena pajarillo no te canses de volar Si una noche tempestuosa ha quitado, te encontrarás, y al amor que tú buscarás, no lo puedes ver jamás Vuelve pronto pajarillo, y en el mar de los sonidos, tira al fin el coprecito, y se pierde que más dudar Pajarillo, pajarillo, pajarillo con amor, en un coprecito de oro se va a vivir, aquí se va a mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo con amor, en un coprecito de oro te está llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo 1200 AM Con un polvo y otro polvo se forma una polvareda Una copa y otra copa hacen una borrachera Con rositas y claveles se forma un ramo de flores Y yo con esa acuerita el mejor rito de amores Pero ay, que borracho vengo Abre la puerta que vengo cayendo Tropezando y deteniendo ¿De dónde puedo mujer? Ya no siembro hierba buena, porque me nació cilantro Esta noche duermo en medio, porque en la orilla me espantó Yo no sé por qué la güera siempre me huele a poleo Si esta noche no la viera, toda me la parranteo Pero ay, que borracho vengo Abre la puerta que vengo cayendo Tropezando y deteniendo ¿De dónde puedo mujer? Si con gota y gota de agua se puede formar un río Con regalos y besitos haré tu cariño mío Pero ay, que borracho vengo Abre la puerta que vengo cayendo Tropezando y deteniendo ¿De dónde puedo mujer? Son las siete con diecisiete minutos Llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre Vienen por los esteros Entre el sacate verde lejos se pierden en los potreros Llegaron los camperos Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Una casa de adores Se esconde en el breñal Allí está mi campera La que me espera Buenas noches, María Teresa Que llegó tu campero Vengo desde muy lejos Por eso traigo a mis compañeros Llegaron los camperos Llegaron los camperos Llegaron los camperos Con eso les demuestro Que mi cariño Si es verdadero Llegaron los camperos Cuando llegue la noche, la luna va a alumbrar Por el claro del monte, lejos se me llegó Una casa de adobe se esconde en el breñal Ahí está mi cantera, la que me despera 1200 AM, Radio y Televisión Querétaro Que más quisiera corazón, que tu boquita me perteneciera Que más quisiera corazón, que fuera mío Tu calor y que a tu boquita me perteneciera Que todo el tiempo junto a ti, tu rayo tuyo Y tu vener sin separarnos Que más quisiera Que más quisiera corazón, que aceptes esta decisión Para adorarnos la vida entera Cuando hay momento en que no quiero estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Pero no me aceptes Que más quisiera Que más quisiera corazón, que fuera mío Tu calor y que a tu boquita me perteneciera Que todo el tiempo junto a ti, rayo tuyo y tu vener sin separarnos Que más quisiera corazón, que más quisiera Que más quisiera corazón, que aceptes esta decisión Para adorarnos la vida entera Cuando hay momento en que no quiero estar contigo Mi corazón se encuentra ya bien decidido Que tú me aceptes, que más quisiera Que más quisiera Son las siete con veintitrés minutos Me gusta cantar guapangos Y llegar a los bandangos Y llegar a los bandangos Con botellas de aguardiente Y brindar por esos mangos Que no te dan pretendiente Y aquí llegué chiquitita Pa' entregarte mi cariño Pero si ya estás casada No, porque me llora el niño Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Chiquitita del manto negro Dime por qué andas de luto Dime por qué andas de luto Chiquitita del manto negro Tu papá será mi suegro Y que no lo tome insulto Vámonos queriendo luego Y olvidemos al difunto Y aunque no soy sacristán Procuro el agua bendita Pa' que no me asuste el muerto Por ganarle a su viudita Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Chiquitita del manto negro Me gusta oler el repollo Y las flores del pitallo Y las flores del pitallo Me gusta oler el repollo Soy machito y no un pimpollo Soy de aquí monto a caballo Y aunque me miren tan pollo Tengo más plumas que un gallo Dudan que tengo colmillos Los que me ven muchachón Pero ya tengo la cresta Y también el espolón Fuimos con el falsete Que se acabó la canción Me gusta cantar falsete Para calmar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis males Para disipar mis males 1200 AM Oiga usted Como suena la clave Ay, oiga usted Como suena el bongo Diga usted Si las maracas tienen El ritmo que nos mueve el corazón Ay, oiga usted Ponte la culpa Ponte la culpa ya Llévate mis tristezas Y mis cantares Lo que sabes sentir Lo que sabes llorar Lo que puedes decir Como son las noches De mi pena Ay, última carta acaba Ponte la culpa ya Llévate mis tristezas Y mis cantares Lo que sabes sentir Lo que sabes llorar Lo que puedes decir Como tengo el alma De tanto amar Vámonos Vámonos Sí, señor Última carcajada De la cumbancha Llévate mis tristezas Y mis cantares Lo que sabes sentir Lo que sabes llorar Lo que puedes decir Como tengo el alma De tanto amar La cumbancha ¡Ya se va! La cumbancha Ya se va Y con Agustí Y con mi tierra toda Y con mi tía peleador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!